. Dale, 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 Dale. . ¡Ahhh! No, 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 no No sé, un reconocido. A mí me dijo la mitad de la abuela. Es un crack. Es por ahí. No sé, un reconocido. No sé, un reconocido. 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 El Mesa 19 El 16 de la tercera Francisco Aguilar, Guillermo Sala Peñate Álvaro Mesa 19, Aguilar Sala Peñate Álvaro Peñate Álvaro Peñate Álvaro Peñate Álvaro Peñate Álvaro Peñate Álvaro ¡Gracias! ¡Gracico, al inarca, a-síisation del segundo segundo! ¡Gracico! ¡Gracico, al inarca, al inarca! ¡Gracico! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Vas a jugar el lunes? ¡Voy a jugar mañana! ¿Quién primer? El cuarto ¿Vas a jugar el lunes? El cuarto ¡Gracias! 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 ¿Nos vemos en el martes? ¡Martes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!